Welcome to the remix, yeah, world wide Cuidado, wow, wow, cuidado, wow, wow Que no te pilles cambiando, la vlog y el club corriendo Siempre andamos ready pa'l que esté fantamiando Va pa' acá, ustedes no hacen na' na' na Va pa' acá, ustedes no hacen na' na' na Va pa' acá, ustedes no hacen na' na' na Va pa' acá, va pa' acá Vamos a ir a la huella de onda, canto ronda por el área metro Esperando que una gata me responda Con un piquete y quete mascarón que jay fonda La funda creciendo a diario, ropa al capón Tienes un problema conmigo Vamos a la frente y vamos a ver como termina tu destino Nosotros nos distinguimos por lo caro que vestimos Cuando salimos, miren los carros que conducimos Ceg Reserve en ese ca 수가 nuevo, rojo maga, pa-pa-pa-la Amar a belli de la 24 hour Mister, mister rain is back, bro Siempre a tu parablo Quítate mucho, cuidado, cuidado con el decided Cuidado, wow, 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 wow Que no te pilles, mi amor Plop y el club corriendo Yo,open pl insecure Y para'l que esté fantamiando Va pa' acá, ustedes no hacen na' na' na Va pa' acá, ustedes no hacen na' 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 Ustedes no hacen nada Como andando en la brea Ahora le toquen la pagunda ilusión Dos pendejos, maniánse de YouTube Es mucha la choqueaera Todo lo que cuenta la jodera Tú quieres que te pase por encima con mi pana, mera, mera No conozco el blanco, por eso cuando te iba no me tranco Tú no pitan nada, tú no pitan nada Aunque fueras el dueño del lanco Como de dita sin franco Mientras más crece tu odio, crece que mi puente bajo Y ya, wow, wow, guía, wow, wow A tu ciego puede ver lo que triunfa, wow, wow Tengo cumbia en fronteado, después la han comentao Terminan como inodoros y el cagao, wow, wow Ni que rankear, wow, wow, ni que vaciar, wow, wow Hasta los tuyos están conmigo, son mamá, wow, wow Vas cruzado, wow, wow, desfigurado, wow, wow Similar a las margaritas con paquiao, wow, wow Mira, wow, wow, mira, wow, wow Que no te vienes rankeando La glock y el glock corriendo Siempre andamos ready pa' que estés fantameando Papacá, ustedes no hacen na' 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 Papacá, ustedes no hacen na' 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 Papacá, ustedes no hacen na' 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 Papacá, papacá, papacá ¿Cuántas veces me han bajado el debo y sigo respirando? Y saben todos los carros en lo que ando Ustedes están hablando como si están conectados en RD Y están de a tres en tres por Federal Express Ya yo estoy a otros niveles A veces pienso el L y hasta duele Pero ahora estoy en la radio y en la tele Los conciertos empaquetados Ahora los Mercedes to' blindados Pasturando cuánto, Goku, demasiado Yo los puntos no los reto Ahora es A por ciento de conciertos Las plásticas no tienen chistas Tú apregas por dentro Yo sigo aparte y no soy persona de buscarte Pero si te pillo, brrr Ya está tarde pa' taparte Ten cuidado, wow, wow Y mira, wow, wow Y aunque, aunque yo te pille Cheque, bra, wow, wow Muchos me han froteado Y hasta me han preguntado Coco, ¿cuánto es que tu factura? Demasiado, wow, wow Cuidado, wow, wow Cuidado, wow, wow Y en el maquinón Ahí me está al lado, wow, wow Yo pido el embau Desde el bar al lado Lo saco pa' por el cheque Brrrr Cuidado, wow, wow Cuidado, wow, wow Que no te pille jangueando La glock y el glock corriendo Siempre andamos ready Pa' que te fan jangueando Ba, 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 ba Que te muese na, na, na Ba, 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 ba Que te muese na, na, na Ba, 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 ba Que te muese na, na, na Ba, 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 ba Chao, chao 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 ua